¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de tercer grado? Espero que muy bien. Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita, tomándolo de las agarraderas y cuidando de no tocar la parte externa. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprende en Casa 2, a la asignatura de Áretes. Ahora vamos a ver una cápsula de ajo listo sobre el lavado de las manos. ¡Vamos con él! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, ajo listo. Ya tenemos nuestras manos bien limpias. Y para comenzar, ya está aquí nuestro maestro Gama. ¡Bienvenido, Gama! Mucho gusto estar nuevamente participando contigo en este día con todos aquellos que nos ven en sus hogares. ¿Cómo estás? Muy bien, ya estoy lista para comenzar. Ok, para aprender siempre algo nuevo, ¿verdad? Claro que sí. Y hoy el tema es muy interesante. Nuestro tema es África. Emociones en acción. Falta nuestro saludo, por favor. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a explorar algunas representaciones artísticas producidas en África. ¿Sabes qué es África, Britza? ¿Hay un casa? ¿Saben qué es África? África es un continente. Es un continente. ¿Nosotros en qué continente vivimos? En América. En el continente americano. Me voy a apoyar de un material que se llama globo terráqueo. Para que más o menos podamos ubicarnos, me ayudas a ubicar a mis alumnos que nos están viendo. ¿Cuál es el continente americano? Aquí está. Aquí está. Aquí estamos nosotros. Aquí está México. Este es el continente americano. Y si giramos un poco más, vamos a pasar el océano Atlántico. Y aquí está el otro continente, que es África. África sin descuidar a los demás. También tenemos el continente asiático, que posteriormente lo vamos a aprender. Y Australia, que sería Oceanía. ¿Verdad? ¡Ay, qué padre! Pero hoy estamos enfocados en el continente africano. Y hoy tenemos algunas preguntas, pero uno viene... Creo que hoy no es paquetería aérea. Hoy viene en paquetería terrestre. ¿Dónde está ese automóvil que trae las preguntas de los niños? Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Por dónde vendrá? ¡Oh! ¡Llegó! ¡Qué auto más hermoso! ¡En un auto deportivo! Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué preguntan? Samantha Pech, de Champotón Campeche, comenta... Vi en un libro a unas personas bailando con máscaras y eran muy impresionantes. Impresionantes. Mi mamá me dijo que era una danza africana y quisiera saber más sobre esta cultura. ¡Wow! ¡Interesante! Muy bien, como dice esta persona, el día de hoy vamos a adentrarnos en África y África engloba todo un misterio por lo que representa esta magia de utilizar sus máscaras para poder danzar. ¡Wow! ¡Máscaras! ¡Máscaras! ¿Has visto alguna máscara alguna vez, Blitza, de África? Sí, he visto muchas máscaras, algunas de madera, otras de papel. Son hermosas. Y son muy misteriosas por la manera en que plasman los rasgos. Así que vamos a pasar a nuestra caja del arte. Esta es la caja del arte. Y vamos a iniciar con esta primera parte de la actividad. Para empezar, tenemos que comprender más o menos los rasgos que lleva cada máscara para saber su significado. Así que traigo algunas interpretaciones. Dice... ¿Me oídas a leerlo, Blitza? Sí, sí, sí. Ojos pequeños, chiquitos. Boca. Boca pequeña. Pequeña significa... Humildad. Humildad. ¿Qué es la humildad? Ser una persona sencilla. Sencilla. Que aprenda a tener valores como transmitir, compartir. Sencilla. Vamos a pegarla aquí en nuestro pizarrón. Muy bien. ¿Puedo ir sacando una? Yo también. Sí, ayúdame, por favor, Blitza, a ver qué más tenemos de rasgos. ¿Cuántas sorpresas hay en esta caja? Muchas sorpresas. Aquí tenemos otra que dice así. Boca grande. Autoridad. Eso significa... Sí, autoridad, boca grande, autoridad, como liderazgo, ¿no? Sí. Podría ser. Vamos a pegarla. En lo que yo la pego, me ayudas a sacar la siguiente. Muy bien. Vamos a irla pegando. Vamos a ver. Tenemos una hoja verde que dice cejas fruncidas. Poder. Poder. Como de enojo, ¿no? Sí. Eso es poder. Cejas fruncidas, poder. Poder. Vamos a pegarla. Tenemos más, Blitza. Sí, tenemos más, claro que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, aquí hay unas más en lo que tú me ayudas. Vamos a irlas pegando para que vayan leyéndolas aquí con todos nosotros. Y recuerden, estos rasgos. Ojos grandes, grandes, grandotes. Alerta. Alerta. Como de cuidado, ¿no? Como de atento. Atento. Pendiente. Pendiente, exactamente. Muy bien. Preparado ya. Preparado. Alerta para la clase del día de hoy. ¿Qué otra tenemos, Blitza? Tenemos esta. Esta genial. Como yo, que tengo la frente grande por mi sabiduría. Yo también, entonces, tengo la frente grande, ¿verdad? Sí. Un poquito. Frente grande representa sabiduría. Muy bien. Esto suena más interesante. ¿Tenemos alguna otra, Blitza? Déjame ver. Ahí en la caja del arte. Busca, tú busca. Es una caja especial donde guardamos cosas. ¡Tarán! Aquí tenemos otra que dice ojos cerrados. Ojos cerrados. Autocontrol. Paciencia. Estar en el centro. Muy bien. Ojos cerrados. A ver, cerramos los ojos, Blitza. Ojos cerrados. Paciencia. Así es. Paciencia. Autocontrol. Autocontrol. Me relaja mucho, pero continuamos. Continuamos. Y me parece que queda una más, Blitza. Por favor, me ayudas. Vamos a buscar la última. Aquí en el baúl del arte. ¡Ay, cuántas sorpresas! Muchas sorpresas. Nariz larga y recta. Nariz larga y recta. Determinación. Determinación. Como que es seguridad, ¿no? Con lo que vamos a realizar. Sé determinante. Muy bien. Y ya que tenemos estos rasgos, viene la parte que nos gusta, que es la parte visual de las máscaras. Ahora sí, traemos unas máscaras bidimensionales para que podamos relacionar estos rasgos con la máscara. Vamos a ir presentando. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ay, cuántas sorpresas! La primera. ¡Ve, qué bonita máscara! ¡Ay, qué bella! Esta tiene nariz larga. ¿Ya la vieron? Nariz larga. ¿Ojos cerrados? Ojos. Ajá, parece, ¿verdad? Como si estuvieran un poco cerrados. Como que están cerrados, están así chiquitos. Y la boca es un poco grande, no es muy pequeña, es boca grande. Entonces, para que vayamos haciendo referencia con lo que tenemos aquí. ¿Y me ayudas a sacar la que sigue, Britza? ¡Ay, esta está hermosa! ¡Guau! ¿Qué será, Britza? ¿Qué rasgos tiene? ¿Vean los ojos? Tiene una boca pequeña. Boca pequeña. Ok, ¿qué boca pequeña? Recuerden que era humildad. Humildad. Ok, humildad. ¿Y ojos? Ojos grandes. Ojos grandes. Entonces, también podría ser alerta, ¿verdad? Alerta. Alerta. ¿Ya vieron? Ya está pendiente. Exactamente. Tiene un significado de acuerdo a cómo nos presentan sus rasgos. Esa me gustó. Vamos con la que sigue. Vamos a ver qué otra sorpresa hay por aquí. ¡Oh, guau! Esta tiene unos hermosos ojos pequeños. ¡Oh! ¿Ojos pequeños qué significa? Vamos a ver. Ojos pequeños. Ah, ojos pequeños era humildad. Humildad. Entonces, también podría ser referencia a la humildad. Y boca, boca pequeña. Boca pequeña. Vamos a ver aquí. ¿Me habías visto dónde está? Boca pequeña, boca... Aquí está, también. Boca pequeña. Ah, humildad. Humildad. Creo que me lo había dicho, perdón. Boca pequeña, humildad. Y ojos pequeños. Y ojos pequeños. También es humildad. Y hasta ahí. No, nos falta una más. Estoy segura que por ahí tiene... Una más. Una muy bonita. Esa. ¡Wow! Ojos cerrados. Ojos cerrados. Frente amplia. ¿Te acuerdas? Frente amplia. Sabiduría. ¿Te acuerdas? Sabiduría. Se representa una frente amplia. Sabiduría. Vean cómo utilizan colores, distintos diseños para poder representar las máscaras africanas. Y ahora le voy a poner un reto a ustedes y también a Britza. Vamos a dibujar una máscara bidimensional. ¿Va? Con los rasgos que tú quieras, Britza. Puede ser a lo mejor ojos grandes, puede ser nariz larga, puede ser nariz... Pequeña. Pequeña. Boca grande. Frente grande. Frente grande. Así que te voy a prestar aquí algunos plumones. Cejas fruncidas. Casi no hemos dicho lo de las cejas fruncidas. Ah, cejas fruncidas. ¿Te acuerdas qué era? Cejas fruncidas era de... Era poder. Era poder, exactamente. Se me fue, se me fue por aquí estaba. Aquí abajo, en la verde. Ah, en la verde, sí, cierto. Cejas fruncidas. Poder. Y vamos de este lado, Britza. Ven, ayúdame. Vamos a dibujar una máscara bidimensional. Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Voy a traer alguna idea para que podamos tener alguna referencia. Está de secreto, todavía no la vamos a presentar. Mira, Britza, tú puedes empezar con algunos ejemplos de lo que tienes a continuación. ¿Cómo quisieras tu cara, tu rostro, de forma cuadrada, de forma circular, de forma ovalada? Quiero esta, la ovalada. Ok, yo, ovalada. ¡Oh! ¿Qué tal mi trazo, eh? Muy bien. Ahora, ¿qué te parecen los ojos? ¿Cómo quieres los ojos? Los ojos grandes. ¡Grandes! Ok, continua. Ojos grandes. Ojos grandotes. ¿Qué significaban alerta? Alerta. Estar alerta. Y en lo que vas haciendo la máscara, vamos a ir explicando cómo las máscaras se utilizan en África para algunas ceremonias y momentos importantes para ellos. ¿Cómo podría ser, a lo mejor, el nacimiento de una persona? ¡Oh, wow! ¿Qué otro evento importante podría ser, Britza, el nacimiento? La muerte también, ¿verdad? La muerte. La muerte también es una ceremonia, un evento importante que marca sus vidas. La siembra también, la cosecha, ¿verdad? Para que haya abundancia para sus alimentos. Y muchos más. La unión de dos personas también podría ser. Claro, la unión de dos personas, que no sé si allá se le llama matrimonio, se llama de otra manera, aquí lo conocemos como matrimonio, pero es la unión de dos personas, ¿va? Y también un momento importante es cuando los niños, cuando los niños... ¿Nacen? Pasan a ser adultos, más bien. Hay una transición de la niñez a la vida adulta. A la vida adulta. Entonces, también son momentos importantes que marcan sus vidas. Y en esos momentos pueden utilizar este tipo de máscaras. De máscaras, como en eventos muy importantes, ¿no? Como en eventos muy importantes, exacto. Oye, me encantó tu máscara. ¿Qué te pareció? Oh, ¿ya vieron? ¿Les gusta la máscara de Britza? Ojos grandes, vamos a ir explicando en lo que tú vas a terminar. ¿Le podemos poner velo o...? Sí, puedes explorar, utiliza tu imaginación. Piensa que vas a utilizar esa máscara, posiblemente. Ajá. Ojos grandes, entonces, ¿podrías representar alerta? Sí te gustaría que fuera alerta, ojos grandes. Ojos grandes. Alerta, tu nariz la veo larga y recta. Alerta, determinación. Determinación. La boca, pequeña o grande, la veo un poco grande. Autoridad. 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 Mucha decisión en tus acciones que vas a realizar. Sí. Me parece increíble. Podría ser un jefe, ¿no? Con esas características. Podría ser un jefe, una autoridad que está, a lo mejor, gobernando. Posiblemente, está gobernando un territorio. Que tiene un cargo. Que tiene un cargo. ¿Y qué te parece si le pones algún detalle con algún color? Ok. Allá en casa pueden ocupar distinto material, como lo hemos hecho. Pueden utilizar colores, plumones, pinturas. ¿Por qué no? Que nos gusta, de verdad, mucho la pintura. Y cuando hay música, ¿te acuerdas? Y cuando hay música, exploramos. Exploramos. Muchísimo. Con acuarela. Ustedes pueden crear su propia máscara bidimensional con el material que tengan en sus hogares. Ahorita lo estamos haciendo con plumones, pero ustedes utilizan su creatividad e imaginación. Y aprovechen que tienen más tiempo ellos, ¿verdad? Sí. Nosotros nos tenemos que apurar, pero ustedes tienen más tiempo, más paciencia para poder terminar sus obras artísticas. Mira cómo quedó ya con más color. Se ve padre, ¿no? Se ve increíble. Muy bien. Le voy a poner aquí como que un toque para que se vea así, más llamativa. Más llamativa, me parece increíble. Y bueno, le dio otra vista, el color verde. Vean cómo los ojos incluso cambian. Y son los detalles que le van dando forma, le van dando más vida a estas máscaras. Muy bien, ya tenemos la máscara de Britza. Y ahí en casa ustedes pueden crear sus propias máscaras. Y ahora podemos pasar a la siguiente actividad, Britza. Sí. Fíjate bien, Britza. Con todos estos elementos y con lo que significa cada uno de sus rasgos, vamos a imaginar que estamos utilizando una de las máscaras. A ver, yo me voy a poner esta. ¿Tú cuál quieres utilizar? Yo me voy a poner esta, la naranja. Ok, la naranja. Y ahora vamos a escuchar una danza africana y vamos a tratar de representar algún tema que queramos. A lo mejor lo que habíamos dicho de la siembra, pero podemos inventar a lo mejor la amistad. Podremos celebrar la amistad, la familia, una danza que sea para representar los nuevos cambios de la sociedad, un nuevo comienzo, lo que venga a tu mente con esta danza que van a escuchar ahí en sus hogares. Exploren, imaginen. 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 Muy bien, Britza. ¿Para ti qué representó tu danza? Mi danza representaba el nacimiento de una nueva persona. ¿Y el tuyo? Para mí representaba una celebridad con mis nuevos amigos que conocí. Ah, nuevas amistades. Nuevas amistades. Quise representar nuevas amistades. ¡Qué padre! Me encantó la danza. ¿Te gustó? A mí también. Muy bien, ¿vamos a quitarnos la máscara? Sí. Ya, estamos sin máscara. Dejamos nuestra máscara. Y ahora vamos a algunos datos muy interesantes acerca de África. ¿Tú sabías, Britza, que la cultura africana dejó una huella muy importante en nuestro país? No. ¿No? ¿Puede ser posible eso? Bueno, puede ser que sí, porque... Porque tenemos un dato que nos va a ayudar a comprender. En algún momento, en la época novohispana, los africanos llegaron con los colonizadores. En los barcos. Exactamente. En los barcos. Ahí ya tenemos un punto de conexión. Cómo llegaron aquí a nuestro país, a nuestro territorio. Y cómo llegaron, como dicen los barcos, con los colonizadores, se empezaron a asentar en nuestro territorio y comenzó a haber una mezcla cultural, porque se quedaron aquí en nuestro país. Entonces, nos dejaron una huella y una esencia como lo es en la danza, en la música. ¿Sabías tú que en Veracruz es uno de los estados principales donde ocurrió esta mezcla cultural entre africanos, indígenas, llegando así a crear cosas magníficas en las artes? ¡Wow! ¿Ha sido a Veracruz alguna vez? Sí, además es un puerto, ¿no? Es un puerto. Ahí llegaban los barcos. Y el lugar es muy turístico. Si tienen algún día la oportunidad, visiten Veracruz. Si tienen la oportunidad, y es un lugar magnífico. Bueno, entonces, como estábamos hablando, en Veracruz ocurrió esta mezcla cultural. ¿Sabes lo que es la música tradicional, Britza? Sí. Lo que es típico de cada estado. El son jarocho, ¿no? Exactamente. Es típico de Veracruz. El son jarocho. El son jarocho. El son jarocho. Entonces, en Veracruz, cuando se dio esta mezcla cultural, se empezó a producir estas danzas y para ello utilizaron algunos instrumentos. O sea que los africanos les enseñaron a los veracruzanos y entonces ya se hizo toda... Exactamente. Se hizo una mezcla, una mezcla que actualmente podemos seguir viviéndolas mediante las canciones y sobre todo a través de la danza. ¿Sabías ese dato? Es un dato interesante, ¿verdad? Sí. Y para ello vamos a escuchar, unos segundos, una canción que se llama Sembrando Flores. En esta canción van a poder escuchar algunos instrumentos y esta armonía musical, que es lo que te había mencionado. Es una mezcla cultural entre África y México. ¡Ay, qué hermoso! ¿Les encantaría escucharla? ¿La escuchamos, Gritza? Sí, vamos a escucharla. Escúchenla, por favor. Mi madre me dijo un día, gloriando la primavera, gloriando la primavera. Mi madre me dijo un día, gloriando la primavera. Gloriando la primavera, mi madre me dijo un día, con mucha sabiduría, que la vida la viviera, que la vida la viviera. ¿Te gustó, Gritza? Sí. Mi mamá me dijo que saliera al campo a buscar amores. Eso dice la canción. Eso dice la canción. Si tienen la oportunidad, la pueden escuchar completa ahí en sus hogares, ¿verdad? ¡Qué hermosa canción! Gracias, Gritza. Y ahora vamos a analizar qué te parece si una obra artística representativa de África, ¿va? Vamos a nuestra caja del arte. ¡Vamos! Y me ayudas, por favor, a colocar esta imagen. ¡Ay! Con mucho cuidado. Es un retrato. Es un retrato, exactamente. Pero parece que está triste, ¿no? Parece que está triste. ¿Qué analizamos? Bueno, es una mujer africana. Un dato también general para que todos puedan entender. Muchos africanos, cuando llegaron, eran esclavos, ¿verdad? Entonces, muchas veces estaban alejados de sus hogares, de sus familias. ¿Qué podemos observar? Bueno, de manera general, ¿te acuerdas de lo que hemos analizado de las obras, Gritza? Era figurativo, abstracto. Es completamente figurativo. Completamente figurativo porque es un retrato. Es un rostro, bueno, es una persona. Y es una esclava africana, justamente lo que te había dicho. Y, Gritza, ¿para ti qué representa esta imagen? ¿Puedes observar su rostro? ¿Qué representa para ti? ¿Qué sentirá la persona de esta obra? Yo siento que es un paso a la libertad, porque su ropa ya no parece de esclava. Entonces, puede ser el primer retrato después de ser esclava. Y, entonces, todavía no está del todo feliz, pero lo va a hacer. Estoy segura que vamos a tener otro retrato donde ella ya esté sonriendo. Claro que sí. Y, bueno, antes eran esclavos. Actualmente ya son afromexicanos. Porque, precisamente, pasaron por esta transición y este paso para poder tener esa libertad, ¿verdad? Pero ahí sí se observa, como dice Gritza, un semblante de tristeza. Incluso como de, bueno, desde mi punto de vista, de soledad, ¿verdad? Me parece que, posiblemente, yo imagino que extraña. Extraña a su hogar, extraña a su familia. Y el trabajo que hace, como eran trabajos muy forzados, era muy cansado y muy desgastante para las personas. Y lo podemos ver, sobre todo, en la mirada, ¿verdad? La mirada refleja esta situación que está viviendo en ese momento. Vamos a pegarla. Vamos a pegarla. Imagen para tener el día de hoy. Nuestra galería completa. Nuestra galería. Ahí tenemos nuestras máscaras, las características, la máscara que yo ya hice. Y ahora, el retrato. Y el retrato. Muy bien, Gritza, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Allá en casa, ¿cómo se sintieron? ¿Les gustaron las máscaras? ¿Te gustaron las máscaras, Gritza? Sí, me encantó hacerlas. Muy bien, hacerlas y sobre todo también, imagina que nos las poníamos, representando alguna situación. Así que vamos a hacerte, parece, la recapitulación que aprendimos el día de hoy. El día de hoy, exploramos algunas representaciones artísticas producidas en África. También aprendimos cómo los rasgos de cada máscara tienen un significado, ¿verdad? Ahora ya sabemos que no solamente es una máscara común. Tiene un significado, porque además, Gritza, para que todos sepan ahí en casa, el que hace las máscaras está pensando cómo se van a ver en el momento de danzar. No es tanto como una galería que queden estáticas, sino para que se ocupen en movimiento. En la representación, ¿no? En la representación. Tienen una utilidad más allá del hecho de contemplarlas. Exactamente. O sea, tienen un uso, que es el uso en la danza. En la danza y a través del movimiento. Y también aprendimos un dato muy importante, cómo la cultura africana dejó huella y una esencia muy importante en nuestro país. Y lo podemos seguir presenciando mediante la danza, la música y muchos elementos culturales. México africano. México, ¡ah! Muy bien, Gritza. Me dio muchísimo gusto participar, Gritza, contigo el día de hoy, esperando que en casa hayan aprendido y este tema haya sido muy interesante para todos ustedes como lo fue para nosotros. Aprendimos muchísimo, Gama. Y sobre todo, nos divertimos danzando. Muchísimas gracias, Gritza. Muchas gracias, Gama. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema África. Emociones en acción de la asignatura de Artes de tercer grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí hemos terminado con tercer grado. Le damos las gracias a las y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! Continuamos con educación física. ¿Pero qué crees, Gama? Vamos a seguirnos moviendo. Y a través de la danza, ¿va? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas, un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. Aprende en casa. ¡Gracias! Aprende en casa.